Mirá, este droguito se llama Estas Lidilust Las Lidilust Cayeron en mi viejo truco de Golpeame y si robo Que con esta carta, es con el escudrón de pollo Mirá que le hago, bueno, acá ya le pongo Gana, forza el espejo Mi jugada clásica, yo antes lo hacía mucho Cuando tuve una batalla, estas jugadas que van a ver ahora Le tiré más de challenge Creo que alguna me da Pero poquito, no me acepta mucho Ahí me dio una Acá lo fortalece, lo fortalece Ves, me va a 0 TK Me dejo pegar a propósito, así robo 4 Y ahora si no te dejo, porque no quiero que me mates Pero te dejé pegar en la primera Para poder robar, viste Entonces me llenó la mano Y donde me llenaste la mano, chau Bueno, empezamos a traer, ahí la arpía Desterramos 3, la emboco de una roma Es de manera especial para poder dejarla en modo defensa Porque en el turno del quinta no pude atacar Entonces la puse en defensa Acá puse otra de estas por también sacárselo Sacarle los monstruos En caso de que invoque ahora algunos No invoco nada Acá con la tabla de contenido traje el marcalibros Con el marcalibros traigo el terror Toon Para tener la Omni-Negate Luego colocamos el eje compartido Y ahí si ya empezamos a pegar Decí que esta es muy débil No tengo más toon, eso es lo malo Que no tengo mucho poder de ataque Los toons poderosos no pueden jugar en este evento Solamente esta Pero está buena porque tiene una rotura de magia de trampa En cuanto entra Entonces ahí ya por lo menos un back rule le podés romper Una cartita de back rule le rompes Yo no sé si estaba re brickeado O estaba esperando una carta específica Para destrozarme Pero igual acá lo tenía bastante controlado Porque ya con Omni-Negate Y ahí ya salió Ya cuando me dio esas 6 cartas Viste que me atacó 4 cartas Pero esas 4 cartas Ya se finiquito solo Así que bueno muchachos Así que vimos los 10 duelitos Entonces el rey de la isla Ya mostramos la deck list Espero que les haya servido Y bueno Si les gustó denle like Y suscríbanse Gracias por pasarse Nos vemos la próxima